Me cansé. Ya nos iba dejando ya. Ya ganó la Morelia. Por 700 nos ganamos ya. Por 700. Ya por poquito se va cargando. Morelia, pero vos si gritás macizo te mereces un regalo. ¡Vámonos! 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 La Morelia porque como apoya mucho. Ajá. Y alguien se va a poner bueno. Yo porque mañana a mí me dijeron los seguidores que grabara porque mañana quieren ver. Escucha. ¿De qué vas al teléfono que está tirado ahí? Primero la harina. Primero la harina. ¡No! El agua. Va. Ya está. Es que ahorita se va a poner bueno porque los van a bañar primero y después la harina. Ajá. ¿Dónde? No. No, pero todavía yo porque no he entrado. ¿Me entiendes? Siempre disculpe. Ya cuando entre pues le vamos a entrar. Gracias Águila. Te agradezco mucho. Buena onda ahí por mandarnos. Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde se va? ¿Dónde? ¿Dónde se gira aquí? Yo no miro. ¿Dónde? ¿Dónde se gira aquí? ¿Dónde se gira aquí? Ah, no. Aquí te voy a meterte aquí. Ay, ya, ya. Y girar la cámara. ¿Quieres quitarlo de aquí? Ahí está. ¿Y yo por qué? ¿Vos tienes una cosa para tallarlo? ¿Listo? Vaya. Un poquito más para acá. Me llega, me llega por su cava. Me llega, roma. Quítate todo. Si no te la vas. ¿Ea manera tiene presión, va? Ah, sí. Te la tengo. Te la tengo. Todo, todo. Porque si no... Mira cómo carga esa cabeza, roma. Mira. Vamos a botar mi video, güey. ¿La vamos a botar? No, yo mi video, piensas, güey, güey. No se cae. No se cae, no se cae. Si no lo recoge yo. Solo uno por uno. Uno por uno. Por una vez, pino. Dale ve, fuera. Dale ve. Dale ve. Dale ve. Dale ve. Dale ve. Aceptar. Sí. No, no, no. ¿Que va a aceptar? A tu mecha camarada Mira esa otra Para la mar Yo siento que no esta bueno Pero Eso no esta no me gusta Pero Mira como dejaron a Roma Demuestre que este es real Ah goza Mira comida Para la mar Ahí esta va el burro Ahí esta va el burro Completo Ahí va Ahí va Ojalá Ojalá Esperate Morelia No 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 Es que tiene Tiene burra Tiene burra Bien bien lista la barra Agarralo Ojalá 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 O sea que los dos perdieron al final Yo a diez voy a llegar Ojalá Ahí va Ahí va Ojalá Está lavando el ojal Yo Yo porque estoy aprendiendo Ya después le voy a entrar a tomar La vuelta Ya Pero que le eche la harina Y que le tire otro poco de agua Ojalá 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 Que le termine Porque ya hay diez minutos Ah ¡Mala, mamá! Ahí tienes que acertar los retos. Pero Wilder... ¡Ah, ah! No, es que la gente está diciendo así. ¡Sí! Es cierto. El reto de honor. ¿Reto, reto? El reto de honor. El que Wilder está transmitiendo la batalla de una vez, va. Eso para que quítese de Marcos, que están por el reto. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Esperamos diez minutos. Lo que estamos haciendo... Es lo que estamos haciendo. Mi Farruquillo llega a toda la cámara. ¡Ah, Dios mío! ¡Cuántas cámaras hay aquí! ¿Por qué le estoy haciendo el favor al burro? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Quiere que te llegue? Sí. ¡Vamos por Mojarras! ¡Vamos por Mojarras! ¡Vamos por Mojarras! Todos apoyando. ¡Vamos por Mojarras! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo suave! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Pero es tramposo, dice. ¿Por qué es tramposo? ¿Quién? No. No, ¿por qué? Yo le dije, el que pierde mucha, incluso, no le habían perdido. Sí, es cierto. No, y Roma iba fuerte. ¿Y te iban perdiendo ustedes? Sí. No sé para qué no querían. Clarina. Borro, lo voy a descargar. Se apagó. Mucha, el mío se apagó. Ya no se vio cuánto ganó. No, se apagó. ¿Para qué? No, se paga, se paga, se paga de allí. Sí. Ah, bueno. Ah, se me va a caer porque por la nariz. Sé que se ve en la mama. La mama, eh. La mama. Dame a mí primero. Listo, va. Y le echamos agua, ya no va. Tú. Dios, Dios. Dios, Dios. Ah, su, mua. Jóte vuelta. Vas girando. Girá, girá despacio mientras te va caendo. Eso, hombre. Ah, tú. Se defra bien los chicos, güey. Ahí está. Mirá cómo los hace. Ahí está, vamos. Ahí está. Siguiente. Ahí está. Cuidado con mi telavo. Dios, mae. Jajaja. Roma ya no han de hablar, pues. Díjame, díjame ver. Víralo burro a ver qué va a hacer. Oh, madre, madre, madre. Ah, sí. Ah, una mojarras, una mojarras. Yo sé que usted puede, se divierta. A usted sea esa sensación que se lleve la mojarras. La Maurelia bien que se divierta, eh. La mojarras que se lleve de diversión. lo que pasa que él sintió que está agregando el agarre a bien se siente todo su cubo no ha sido yo necesito llegar a mil a mil seguidores para hacer este reto apreciar a lo más duro hombre mira cómo quedó el burro qué es eso amistosa qué frío cámara qué frío cámara mucho frío yo no sé qué es lo que él a la china a tu no Ya me imagino Así es como se terminó todo esto Ustedes la verdad que estamos haciendo Esto es puro juego Para los que no siguen Tik Tok Pueden ir a seguir a Tik Tok Todos, todos tienen Tik Tok aquí Yo todavía no entraba En cuestiones de esto Porque todavía no puedo hacer live Live algo así Pero a lo más poder Pues ni modo Le voy a tener que entrar Porque ustedes saben de que Para todos hay Miren Estamos con el Wilder, Colón, Romario Todos estamos aquí jugando un rato Y molestando a modo de pasar Un ratito vivo me imagino Siento que este es algo pesadito Pero Todos, todos están de acuerdo Hacer lo que ustedes ven Ninguno está en contra de todo esto Esto es Penoso pero ya ven La Morelia hasta se baño de De como se llama La Morelia La Morelia empezó bien limpia y te rinó bien Serena bien Tu mecha Miren El burro lo hizo de escuela Porque me hicieron de él ¡Mamá! No me echen la mano La Morelia La Morelia La Morelia La Morelia La Morelia La Morelia ¿Por qué? La está lavando y la muerda No, yo porque Tua me pidió que le grabara para su canal Este, el Botas 2 El Botas 2 Ayúdenme, yo voy a el Botas 2 Ah, lo voy a enseñar, es que yo necesito Llegar a Milba Ah, mirá, 847 El Botas 2 Ya casi va Arroba punto el Botas 2 Arroba punto el Botas 2 Ajá Si me ayudan, yo mañana me mancho la cara Qué jodido Aunque me duele hacerlo, pero todo modo Ya me metí aquí ¿Y vos, Colón? ¿Cómo estás en TikTok? Nery Huracán Ah, sí, está bien El burro se lo llevó Lastimosamente ya estoy aquí Porque miren, estoy pegado al cargador No cargué este teléfono Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video